En el episodio 78 hablas de que las redes sociales no son siempre la solución. Me encantaría que abundes en ese tema. Bueno, es que al final son como las modas. Hay un concepto que yo utilizo normalmente en lo que enseño, en los talleres y todo eso que le llamo, bueno, la diferencia entre estrategias y tácticas. Las estrategias es tener claramente diseñado, lo podríamos llamar en marketing, no sé si meterme tan profundo, pero lo que llaman un embudo de ventas, un funnel. Un funnel de ventas básicamente es una estrategia en la cual tú tienes un medio de captación de prospectos o de interesados, les haces una labor, un trabajo de preventa y venta si quieres, depende un poco de la complejidad del embudo y esa persona se convierte en cliente y luego incluso el embudo deberíamos continuarlo con un servicio de postventa. Esos serían los tres pasos que debería tener un embudo de ventas correcto. Eso sería una estrategia. Eso sería una estrategia. Hay mucha gente que no tiene una estrategia para empezar, pero eso es la base. Luego, dentro de esa estrategia hay varias partes, como estamos diciendo. Esto es un Lego, que se compone de varias partes. La ventaja del Lego y de nuestro embudo, de nuestra estrategia de ventas, es que las piezas las puedes cambiar. Y yo puedo meter una pieza de Lego roja, pero a lo mejor hay una pieza verde que encaja igual de perfecto. Entonces, si yo tengo un embudo de ventas, yo tengo una estrategia y eso es lo que tiene que tener todo negocio. Eso para empezar. Luego, a partir de ahí, cada una de esas piezas es lo que yo llamo una táctica. Las tácticas pueden cambiar, de hecho van a cambiar, pero la estrategia nunca debe cambiar. Yo tengo una estrategia que tiene que funcionar. La estrategia se basa en que yo capto prospectos. Si lo hacemos numéricamente, con datos de conversión, pues yo capto mil prospectos de esos, genero 100 ventas. Eso es un 10% de tasa de conversión. Eso es una estrategia. Ahora, ¿cómo yo capto esos prospectos? Pues puede ser por redes sociales. ¿Sabes qué? De esas mil personas que yo capto, estoy captando 800 por Facebook, 150 por Instagram y 50 por YouTube, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasaría si Mark Zuckerberg se levanta mañana y dice, ¿sabes qué? A la mierda. Cierro Facebook. ¿Qué va a suceder entonces? Que de las mil personas que tú captabas diariamente, 800 te quedaste sin ellas. Te resulta que sí, te va a llegar de Instagram, pero a lo mejor como Instagram también es del, también lo cierra. Y luego resulta que a ti te llegaban mil prospectos y ahora te llegan 50, porque solo te quedó YouTube. Entonces, ¿qué pasó? Te falló la táctica. Te falló esa táctica y las tácticas van y vienen. Las tácticas deben ser intercambiables. Son esas piezas del ego. Ahora yo puedo tener una que se llama Facebook e Instagram y a lo mejor hace dos años tenía otra que era Snapchat y ahora ya la dejé por imposible. Y ahora estoy con YouTube más que con Facebook, porque como Facebook está así como cambiando las cosas, me estoy, estoy pivotando un poco hacia YouTube o estoy pivotando hacia Twitch, porque ese es mi nicho de mercado. En definitiva, cualquier táctica es válida si cumple con su función, que es atraer gente, que es en ese caso, en esa fase de captación de prospectos, captar prospectos para tu estrategia. Pero yo tengo una constructora y una inmobiliaria, por ejemplo, yo captaba, yo construía casas y las vendía. Y yo lo que hacía es, así es como empecé yo con el tema de marketing, yo empiezo en 2008, 2009, ya que ya la publicidad en Facebook no existía. De hecho, ni siquiera podías hacer campañas, creo que entra como en 2009, 2010. Yo lo hacía con Google, con anuncios de Google, tú buscabas, entonces yo vendía, estaba construyendo casas en Querétaro, una ciudad de México, pues yo ponía, posicionaba para la palabra clave, casas en Querétaro, ¿no? O venta de casas nuevas en Querétaro. Y me funcionaba bien, de aquella funcionaba muy bien y no era caro. De repente en 2011 la cosa cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me quedo yo sin vender casas? No, yo quiero vender casas. Entonces, ¿qué empiezo a buscar? Alternativas. Busco una pieza nueva, una táctica nueva y sustituyo Google por publicidad en Facebook. Y me funciona igual o mejor, porque de aquella, de hecho me funciona mejor, porque de aquella, yo era probablemente la primera inmobiliaria o la segunda inmobiliaria en todo el país que hacía eso. Yo me metí muy temprano en eso. Pero eso es una táctica y a lo mejor ahora ya no me funciona tan bien. O a lo mejor me funciona mejor ponerme un puestito en un centro comercial, en un mall y poner publicidad en una niña muy mona con minifalda. O a lo mejor me funciona muy bien poner en la calle, pues no sé, anuncios o lo que yo sea. Da igual al final la táctica que tú utilices. ¿Cómo decidir cuál es la táctica buena? Aquella que te genera más resultados de manera más óptima. Es decir, si yo tengo 100 dólares para gastar, ¿cómo los puedo gastar mejor? ¿Con una niña muy mona en minifalda o con 100 dólares de anuncios en Facebook? A lo mejor hoy en día te diría con Facebook. Pero a lo mejor dentro de un año te diría, sabes que con 100 dólares en Facebook ya no puedes hacer nada. Y a lo mejor te interesa más una niña muy mona porque conviertes más, ¿no? Puede ser, puede ser. A donde vamos es que las redes sociales son herramientas. Como toda herramienta es sustituible. Yo puedo irme a Home Depot y comprarme un martillo rojo de la marca tal y un martillo amarillo de la marca tal. Mi estrategia es colgar un cuadro y al final la herramienta que utilice es indiferente si el resultado lo consigo al final. Mi estrategia es colgar ese cuadro. No nos olvidemos. Entonces, las redes sociales es el martillo. Y puedes utilizar un martillo si tienes martillo. Y si no tienes martillo, puedes utilizar un teléfono. No sería lo más aconsejable porque no es lo más óptimo económicamente. Seguramente romper el teléfono, pero también podrías conseguir el resultado. Lo que buscamos es herramientas lo más óptimas posibles. Un martillo lo más duro, lo más grande, pues seguramente sea lo mejor, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. Entonces, las redes sociales son herramientas, no son objetivos. Hay mucha gente que... A mí me molesta profundamente la gente que vende las herramientas como el destino final. Es decir, yo te hago una página web porque tienes que tener una página web. A mí eso me molesta profundamente. O sea, tú no tienes que tener una página web. Tú eres fotógrafo. Tú necesitas una página web para vender. No. Tú puedes imprimir volantes o puedes imprimir tarjetitas y distribuirlas y también vas a vender. No lo necesitas. Pero la gente vende. No tienes que tener porque sí. Y eso a mí me molesta profundamente. Lo que tiene que tener la gente, y eso es lo que muy poca gente que se dedica al marketing vende, es estrategias que generen resultados. Mucha gente te promete. Yo te prometo que te voy a gestionar la campaña de Facebook. Digo, bueno, pues para eso no te necesito. Tú me la puedes gestionar mi sobrino de 14 años. Yo lo que necesito es que esa campaña que me vas a gestionar de Facebook me genere 100 prospectos nuevos cada mes. ¿Me prometes eso sí o no? No, no, pues que eso no se puede prometer. ¿Cómo que no? Bueno, pues entonces tú que me estás vendiendo, que te patrocine, no sé, la vida. No, la gente se está acostumbrando a vender las herramientas como el resultado y no es así. Entonces hay que ser los que me escuchan y lo vendan de esta manera que empiecen a cambiar el chip. Y los que sean clientes finales, es decir, tú que tienes una empresa, acostúmbrate a pedir resultados, a pedir resultados. Si yo voy a Home Depot y compro un martillo porque quiero que me clave, clavo. Si no me clavas, es decir, si voy con el martillo y es blandito, voy a regresar a Home Depot y voy a decir, ¿qué me has vendido? Esto no funciona. Lo mismo con la gente que te prometa, yo te gestiono la campaña de marketing, yo te gestiono la página web, ¿sabes? Tú me pagas al mes y yo gestiono el hosting. Ese tipo de cosas me revienta mucho porque hay gente que se aprovecha de la ignorancia de los demás y la gente que tiene un negocio, que está intentando salir adelante con una idea, con una ilusión, se merece mucho más. Se merece gente profesional que les dé el mejor servicio, sobre todo orientado a resultados. Promete resultados, no prometas servicios. Es entonces cuando vas a tener un negocio de éxito para ti que ofreces eso y para el cliente que se acostumbra a pedir y a reclamar resultados. Es lo lógico, si tú compras una noche de hotel y hay ratas en el hotel, ¿vas a reclamar o te vas? Bueno, pues es que me dijo que solo me ofrecían la noche en el hotel, no me garantizaban que no hubiera ratas. Digo, no, hombre, perdona, hay cosas que tienes que garantizar sí o sí. Entonces, bueno, es muy largo, es muy largo. Yo me entiendo muy rápido con eso, pero es un tema interesante el tema de las redes sociales porque hay mucha gente que no sabe y no tiene que saber, pero sí las necesita como herramienta. Ahora mismo es una herramienta muy útil, pero al no poder utilizarlas porque no sabe, acude a gente que no es todo lo profesional que podría ser. Y te entiendo, y te entiendo, Luis. Lo otro que he visto, y quiero que también me des tu opinión sobre este tema, pues estoy casi seguro de que tiene información valiosa. Lo otro que surge es de que como ven que existe esta oportunidad grande en las redes sociales, ya que puedes hacer un nivel de oportunidades que no eran fáciles cinco años atrás, hablando sobre las segmentaciones en este caso, donde entonces ignoran otras herramientas que superan en términos de cierre. Un ejemplo, el vender de tú a tú. Algo que yo intento en el caso de la fotografía, mi herramienta es mi página web, mi herramienta es Facebook, mi herramienta es Instagram, son mis tres fuentes. Mi herramienta también son los Expoboda. Pero todos ellos yo necesito que se reúnan conmigo porque mi página no va a lograr que ellos conecten conmigo. Porque yo considero el mayor nivel de cierre está personal. Luego puede ser el teléfono. Y luego entonces juegan las redes sociales. La ventaja que tiene las redes sociales es que te trae la masa. Y también surge el problema de que existen personas que quieren una solución y dicen, no, porque es que yo lo que quiero es venderlo online y no quiero interactuar con la persona. Y la pregunta es, ¿tu producto necesita ese toque tuyo? Ese toque de que te vean y digan, ¿sabes qué? Necesitan interactuar conmigo para que entiendas el valor de este producto. Y hay personas que quieren omitir esa parte o quieren destruir esa parte. No sé qué tú opinas sobre ese tema, Luis. Depende mucho del producto o servicio que tú estés vendiendo. Por ejemplo, tú estás vendiendo lo que yo llamo material sensible. Estás vendiendo algo que está muy cercano al corazón. La experiencia para muchos de tener una boda es algo, es una experiencia, es un one time, la tiene una vez en la vida. Entonces quiere que salga perfecto y quiere tener el mejor recuerdo posible. Entonces para un fotógrafo de bodas no puede fallar porque tienes una única oportunidad. Es un one shot que tienes. Entonces la persona que te contrate está depositando en ti una confianza, un cariño, una ilusión. Y evidentemente no le puedes fallar. En ese caso, en tu caso, evidentemente, algo personal va a tener mucho más cierre. ¿Por qué? Porque la gente quiere ese refuerzo personal. Esa conexión. Tienes que tener esa conexión. Es material sensible. Es un tema de sentimientos más que de dinero muchas veces. Porque, no sé, es como cualquier cosa. Yo tengo hijos. Pues yo intento darles lo mejor posible. Entonces si les puedo escoger entre dos productos, si hay uno que es un poco mejor, si lo puedo pagar, se lo pago. O sea, el dinero ahí ya no es tanto el issue, no es el problema. El problema ahí es que tú puedas convencer a la gente de que eso es lo mejor. Entonces en tu caso, en el caso de cualquier producto o servicio que haya, que toque tejido sensible, sí es necesario el toque personal. Hay otras cosas que no. El señor de la fábrica de martillos no tiene que vender los martillos personalmente. No tiene que estar a la puerta de cóndito. Mira, mira el mío, el mío sí está más duro. No, no es muy mal eso. La idea entonces es que depende del producto o servicio pueda haber intervención de, más intervención o menos intervención humana. Depende un poco del producto o servicio. Pero sí, volviendo un poco, retomando el tema del embudo de ventas, en que tenemos esas piezas del ego, nosotros buscamos lo más óptimo. Por ejemplo, tú, Alberto, a lo mejor puede decir, yo, fotógrafo de boda, mediante Facebook o mediante mi podcast o mediante lo que sea que yo utilice como herramienta de captación, capto esos mil prospectos que decíamos. ¿Quiere decir eso que esas mil personas, yo me tengo que entrevistar con las mil? Probablemente no. Dentro del viaje que sigue ese cliente hasta convertirse en cliente, dentro de ese viaje a lo mejor hay una primera parte que es ver vídeos o ver fotos de otras bodas que tú hayas hecho. Después de eso es a lo mejor que se le haga un presupuesto. Y después de eso, para la toma de decisión, a lo mejor sí, a lo mejor sí necesitan una interacción contigo. Pero a lo mejor las que han llegado originalmente eran mil, pero las que vieron las fotos ya fueron 800 y las que pidieron presupuesto fueron 300. Y de esas 300 dijeron, ¿sabes qué? ¿Me animo o no me animo? A lo mejor fueron 30. Entonces sí, eso es un muy buen negocio, pero eran mil personas, pero a ti te llegan 30. ¿Tienes que tener interacción con 30? Sí, tienes que tener interacción con mil. Y los sueños, porque entonces no haces otra cosa, no puedes hacer un buen trabajo. Entonces tienes que un poco saber cómo puedes delegar la mayor parte de esas piezas del ego, pero a lo mejor tú tienes que ser una pieza del ego. Yo hablo mucho de las fortalezas también. Entonces tú tienes que ver cuál es tu fortaleza. Hay gente que es muy buena vendiendo y hay gente que es muy buena haciendo fotografía. ¿Quiere decir que un fotógrafo, si no sabe venderse, o un fotógrafo es muy bueno, no necesita venderse? No, también necesita venderse. Pero hay gente que es buena en la cámara, pero no es buena vendiéndose. Entonces a lo mejor va a necesitar ayuda en ese campo, porque su fortaleza es otra. Y hay otros que van a ser más buenos vendiendo, entonces tienen que centrar sus fortalezas en eso. Si tú tienes a alguien que es muy bueno en las ventas, que es muy bueno con vendiendo, contrátalo para ese servicio, para esa fortaleza que esa persona tiene y va a brillar. Y tú dedícate a lo que tú eres bueno, sea las ventas, sea la fotografía, sea el diseño de martillos, lo que sea que tú hagas. Pero cada uno tiene que brillar en sus fortalezas. Y entonces todos formamos parte de ese embudo de ventas, de ese lugar, de algún lugar dentro de esa parte, de ese dibujo, de ese todo. Pero tenemos que encontrar nuestro lugar. Lo que no puede ser es que lo intentemos hacer todo, porque eso es imposible. Nunca vas a poder crecer, te ahogas y al final la empresa muere. Acá bien Emprendes, un podcast para personas que desean emprender negocios y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!